Música 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 Oh, este es el que hace... Es el, no? Música Que lego, que se cae, que se cae ¿Qué pasa? No, no, esto lo he visto. ¡No! ¡No! Podemos parar de ver estos vídeos de la familia en mi casa. Dile que estás viendo National Geographic y que yo soy el narrador. Eh, hola. Pero bueno. No, vente para acá ya. Uy, ¿qué entra? ¿Qué entra? ¡Hola, hola, 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 hola! Macaquiño. Eso lo hacían los macacos que fui a ver a Indonesia. Me atacaron un par. Bueno, a mí casi me arrancan la oreja. Aquí, Macaquiño. ¡Ah! ¿Qué está haciendo con el perro? Dios, lo mazados que están, tío. ¿Esto es el brazo? Estoy flipando. Ah, no, 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 no. Es la oreja, el perro, no. No, no, ¡qué es el brazo! ¡Qué cojo! Estos cabrones son los hijos de... Son moros, eh, pero son los hijos de puta que flipas, eh. Los canguros. Da, o sea, Dios santo de mi vida. Imagínate ir por el bosque paseando a las 3 de la mañana y te encuentras con esto. Así de pie. A oscuro. Mita la ciudad. Una polla. Yo no me acercaría tanto, eh. Eso es postura de ataque, cabrón. Eso es postura de ataque. Pero que está tirando la ulti. Estaba cargando la ulti el cabrón ahí, eh. Pero que hijos de puta. Que se mete en cualquier lado, se la pela. Pero con lo gordo que está, que no vas a caber, rey. Que te vas a quedar ahí atascado. Oh, ahí está. Perdón. Vamos a ir todos al infierno. Todos los que estáis riendo vais a ir al infierno. Yo os acompaño, no os preocupéis. A esta señora no le decís. 65 años, sí, la criatura. ¿Veis? Por ejemplo, con una rata yo nunca gritaría. De hecho, cuando fui a las olimpiadas de París, la primera noche que fui a cenar con Irina, a un restaurante, nos encontramos a un ratatouille corretando por el suelo. Y nos quedamos así. Pero si hubiese sido una araña, obviamente hubiese chiado más que esta mujer. He muerto. Esto es español, eh. Están detrás del japonés. Dale ahí. Dale. Por una rata yo no gritaría así. Me da igual que sea una rata que venga de una cloaca megatóxica. Una vez en Noruega. Oh, me acabo de desbloquear un recuerdo con eso, tío. Acabo de desbloquear un recuerdo. Una vez, en el pueblo de mi abuelo de Noruega, abrí el buzón donde había... Pues me dijeron en plan, mi abuelo, puedes ir a por el correo, que no sé qué, que ahí llega el periódico, no sé cuántos. Fui, era como invierno y tal, hacía un frío de cojones. Lo abrí y antes, o sea, estaba metiendo la mano y chequeé, por si acaso, y vi una araña así de gorda y negra. No te exagero. Así de gorda y negra. O sea, como la del vídeo, literal. No, no, araña, va a ver araña. No. No, no. No, 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 no. Me ha matado ese audio ahora. Que asco, no, su puta madre. Mátalo, mátalo, cómetelo, cómetelo, cómetelo. ¿Qué son esos dedos, gente? Parece... Yo qué sé. Es una orca. las orcas son preciosas pero son los animales más psicópatas del mundo entero he visto alguna vez un vídeo de una orca torturando a sus presas antes de comérselos, empiezan a lanzarlos al aire, en plan coger una foca marina empiezan a lanzarlo por el aire juegan con él, lo torturan hasta que ya no puede más y cuando está agotado el animal se lo zampan ¿es una serpiente? un gatillo a lo mejor, se ha colado ahí los gatos se suelen meter ¿cómo coño se han dado cuenta de que había una serpiente ahí dentro? no puedo tío, esto parece de típico juego de terror, tío, del halo parece lo del flood, del halo, tío ¿qué era eso? no tengo ni explicación ¿qué es? el virus de The Last of Us si lo pensáis, los cangrejos son... esto lo había visto son como arañas del mar que hace... ah, no tiene ese mono ¿qué cojones va a ver? ala ala ¿por qué? ¿por qué ocurre esto, gente? son como, no sé si, grillos o... son como grillos, ¿no? ¿humedad? ¿por qué estoy diciendo yo, chicos? ¿por qué tú? ¿por qué estoy diciendo yo? soy esa joder puto ladrón tío, eso la polla me recuerda un montón a Wilson de estos animales estos... estas mofetas que vuelve, que vuelve Dios, que chepa ¿todo eso era chepa? no he visto una vaca más chepuda en mi vida, gente va a ser un... ah, es que... claro, claro chica, y le pones la mano pero... ¿bobo o qué? se va a comer la cámara en 3 2 1 ñam la risa de fumadora de opio por favor, que sea una gallina es que después me decís a mi, gente yo tengo un medio miedo racional a las arayas porque 1 son peludas y gordas y tienen muchas patas 2 porque pueden ser venenosas ¿pero tenerle miedo a un gallo? no, le va a saltar no quiero ver ¡no! ¡no! ¡oh! el goat ese puto águila era la cabra, ¿eh? le ha salvado de... vamos, de quemar el coche ¡hijo de puta! ¡qué grande! good ending bonk servicio natural ya me encuentro con esto fuera de mi casa y me mudo de país y de planeta y de universo y alguna de estas son hijos de puta hay algunas de estas hormigas que muerden o pican o algo en plan que te escuece un huevo big old tortoise ¡ah! ¡hijo! os te me ha dado susto, ¿eh? ¡una polla! ¿qué es eso? son crías me cago en sus muerdos ¿qué es eso? es la forma final ¿qué cojones es eso? ¡ah! ¡hijas de puta! ¿por qué esto siempre pasa en Brasil? he visto ya 800 vídeos de cangrejos con cuchillos ¿por qué siempre es en Brasil? ¡es un ratón, tío! es un cocinero ¡Dios! ¡qué grande! ¡qué guay este vídeo! tío, hacía mucho que no veíamos un vídeo de animales a ver cuál me ha dicho este que vea me ha dicho que es uno cortito sus muertos sus muertos no pienso ver esto ¡ay, ay, ay! ¡haya que! ¡haya que! ¡haya que! ¡ay, ay, 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 ay! no puedo, yo no puedo no podría es que me oyo me voy, lo siento ¡ah! ¡oh, no, no puedo ver esto ni yo! vale, eso no me da asco me parecen monos incluso vale, bueno ya empieza a dar un poco más ¡ah! es que no puedo, tío no puedo, tío solo verla, tío te lo juro, eh te lo juro no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo es un trauma es, o sea es os eso es peor no sé qué es peor, eh no sé qué es peor 40 años la criatura gente, ¿sabéis lo que es una fobia? ¿sabéis que llevo con esto desde los 3 años? o sea, tú tienes fobia a tocar una teta y nadie te dice nada o sea, esto es literalmente lo mismo cállate la boca ¡ah! no puedo, no puedo, no puedo, no puedo hay gente que le tiene fobia a los bichos otros a las agujas otros a los pies ahí me ha tocado tener fobia a cosas con muchas patas y peludas y, oh en verdad es que cualquier ¡Aaah! suscríbete y dale a like si quieres suscríbete y dale a like si quieres nin 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 ¡Gracias!